Aquí vemos el resultado. Mira esto mi hermano. Mira esto como esta. La pescadería de Orlando. Mira para esto brother. Y una caja llena de trucha. Mira una caja llena de trucha. Y estaba mas grande lo que le tiramos a la cabeza. Estos videos men son para la historia. Para la historia nosotros cuando tenemos viejitos. Esto es para la historia. Esto es para la historia. Ahora las truchas vamos a ponerlas así. Abiertas y vamos a tomarle otro video a las truchas. Para que la gente vea que no es un cuento de camino.